¿Te estás depilando? A ver. ¿Qué más? ¡Uy, sí! Ponete a vara. Ponete cera. ¡Es mamá! ¡Es mamá! Sí, el auto de mamá. ¡Sí! ¡Sí! ¿Ya está? Ahora la otra. No te quemes, ¿eh? No. Dale. A ver, ponete la pierna. ¡No! ¡Muchaj diyorsunos bien! Cuidado con los pies. ¿Y lo hacemos? Sí. Gracias. Gracias.